muy buenas noches en nuestro programa de terapia musical con temas de desarrollo personal consejos música y algunas cositas para todos ustedes como siempre le decimos danos un like si solamente te gusta compártelo y suscríbete porque eso nos motiva a seguir cada domingo a las ocho de la noche aquí en los eeuu esta noche en el capítulo número 119 cargado de tópicos muy bonito para la familia y para el desarrollo personal de todos nosotros en nuestro primer tema de desarrollo personal las malas decisiones cuando tenemos malas decisiones hemos hecho una mala decisión que ya sabemos que no es positivo para nosotros no debemos entrar en pánico lo que debemos de hacer es pensar tomar algunos minutos algunas horas algunos días lo que usted crea necesario y así entonces dialogar con usted mismo y decir tomé esta decisión errónea qué puedo hacer entonces puede pensar en un plan de buscar ayuda profesional de buscar tu misma ayuda donde usted pone los pro y los contra cómo remediar lo que hiciste mal porque lo desastroso sería que usted entonces haga algo mal una mala decisión y siga caminando sobre esa página entonces va a cometer 1 2 3 y 4 errores cuando tenemos malas decisiones en la vida son páginas que debemos de tomarla para nuestro beneficio porque de los errores porque de los errores es que nosotros los humanos tendemos a aprender cuando tocamos fondo las malas decisiones pueden ser malas ahora mismo pero en el futuro el aprendizaje de ellas no va a hacer una mejor persona y nosotros vamos a aprender a que antes de hacer una decisión debemos pensar debemos dialogar debemos dialogar con nosotros mismos porque lo que se hace rápido es un porcentaje muy grande que van a salir las cosas no de la forma que usted quiera las malas decisiones se corrigen a tiempo no las dejes caminar en nuestro tema de terapia las óperas quiero ser breve porque es un tema muy profundo hablar sobre las óperas pero mucha gente me pregunta maestro porque no habla un poquito de las óperas que es lo más importante la música o en realidad las palabras del canto bueno a mi entender los dos son los protagonistas de la ópera ahora cuando se va a escuchar una ópera cuando usted va a ver una ópera siempre tome en consideración que la ópera se ejecuta en el idioma y se canta en el idioma donde fue creado en el idioma que es de original porque porque las frases musicales van atadas a las frases de las lenguas donde se está hablando o cantando dicha ópera inmediatamente usted cambia el idioma puede ser que haya conflicto con la música porque hay muchas partes que se cantan al unísono y van cantando con la melodía sobre las canciones y los temas que están cantando entonces al cambio de idioma puede ser que le sobren sílabas que le sobren palabras quizás oraciones porque a veces no coinciden la cantidad de notas musicales con la cantidad de palabras frases o oraciones entonces para apreciar más las óperas vamos a verla en el idioma que fue creada y si no es así entonces vamos a tratar de concentrarnos en la música en el lenguaje y hacer lo mejor posible de que no hayan tropiezos entre ellas pero ya esa parte es parte del director musical de la obra y de quien conduce dicha ópera consejo no es muy aconsejable en los grupos hablar de religión ahora sí se está debatiendo un tema de religión en particular pero cuando hay una fiesta una reunión de familia casi siempre habemos personas de diferentes religiones y cada cual por ende cree que es la más apropiada que es la más certera entonces para evitar tropiezos es mejor no hablar de temas de religiones que puedan ofender a uno de los integrantes del grupo espero les esté gustando este programa número 119 de la terapia musical siempre danos un like solamente si te gusta suscríbete y compártelo con tus amistades familia y con tus allegados así nos motiva a seguir cada domingo a las 8 de la noche aquí en New Jersey y dependiendo de donde esté viva una hora más o una hora menos disfruta de este capítulo número 119 en nuestro tema general los matrimonios de diferentes culturas que no hablan el mismo idioma bueno las culturas no es que no se pueden casar si son diferentes culturas el problema viene es cuando usted no habla el mismo idioma y esa persona tampoco habla su idioma porque físicamente a lo mejor nos gustamos nos entendemos pero el diálogo la comunicación es muy importante y si uno de los dos no aprende el idioma de uno de los dos entonces en el futuro me parece a mí que puede haber problemas de comunicación porque no todo es nada más el gusto físico a lo mejor el sexo las cosas que se hacen en el matrimonio las cosas cotidianas del matrimonio la comunicación es muy importante entonces si no uno de los otros no aprende el idioma puede haber muchos problemas especialmente cuando vienen los niños cuando nacen los niños entonces ¿qué idioma van a hablar? puede haber tropiezos ahí porque entonces si habla un idioma el del padre o el de la madre puede haber conflicto en el futuro de que uno no entienda al otro o el otro no entienda a la otra persona entonces va a haber un problema de tres o de cuatro los esposos con los niños lo mejor es buscar un idioma en común el inglés o el español el francés cualquiera pero que todos hablen un mismo idioma tomará su tiempo pero a la larga te va a ser fructífero para el bienestar de la familia espero les haya gustado este programa capítulo número 119 de la terapia musical temas de desarrollo personal con algunos consejos y temas en general como siempre le decimos si te gusta danos un like suscríbete que eso nos motiva a seguir adelante y también compártelo nosotros en realidad creemos que estamos aportando un granito de arena para ser más positivo y ayudar a las personas que por medio de este programa nos escuchan y nos ven siempre dejamos el teléfono y el correo electrónico por si tiene alguna pregunta o quiere contactarnos para nosotros es un honor comunicarnos con ustedes espero los vean el próximo capítulo número 120 tengan ustedes una buena noche y muchas bendiciones mi nombre es Angie Kay ¡Gracias por ver!